Saludos, buenos días. Para mí es más que un placer tenerlo a ustedes así en el día de hoy. Mi nombre es Miguel Ángel Betance, propietario de la página Gonzalo Esbello Ecoturístico de la comunidad de Gonzalo, provincia de Monteplata. Actualmente se encuentran en el destino Salto Socoa, que comunica con Samaná a unos 5 minutos de la Autopista del Nordeste. Esto es un destino ecológico bastante hermoso, la cual le invitamos a cada uno de ustedes a conocer este atractivo, donde, aparte de estas cascadas, también se puede hacer senderismo y conocer otro destino hermoso que nos brinda la naturaleza. Actualmente se encuentran dentro de un área protegida, perteneciente al Parque de la Biodiversidad, donde fue declarada en el año 2010 Parque de la Biodiversidad. Es un destino que es bastante hermoso, la cual cuando tú vienes y visitas este destino ecológico, tú sientes la buena vibra, lo positivo, la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Y eso es algo maravilloso que te llena de emoción, tú sientes que te libera de la carga negativa cuando tú visitas estos destinos ecológicos. Los invitamos a todos a venir a conocer, no tan solo a Salto Socoa, también tenemos Salto el 12, Charco de los Profesores, La Huerta, Charco Azul, hacer senderismo dentro del Parque de la Biodiversidad y a la provincia de Montemplati y nuestra comunidad de Gonzalo. Y ojo, República Dominicana lo tiene todo, no hay que buscar más nada en ningún lado. Gracias por ver el video.